Los incendios forestales arrasaron con aproximadamente dos tercios de las iglesias en Paradise, California. Pero a pesar de esto, los filigreses están haciendo todo lo posible para ayudar a su prójimo y necesidad. La iglesia Itz Avenue en Chico se ha convertido en un refugio de emergencia para cientos de personas que han sido desplazadas por el Camp Fire en el norte de California. Blair Maynes vivió en su hogar ubicado en el paraíso durante casi 22 años antes de que el incendio lo destruyera. Ahora la iglesia de Itz Avenue se volvió en su hogar. Allí hay muchos voluntarios que apoyan a las víctimas como Maynes. La gente ha entrado aquí y ha hecho un trabajo increíble, no porque hubiera algo organizado, sino porque les dimos permiso para venir y hacer lo que mejor hacen. La iglesia no solo provee alimentos y ayuda médica, sino que también los voluntarios están tratando de buscar personas perdidas entre listas oficiales de las autoridades. Estamos haciendo referencias cruzadas a cada persona que tenemos en nuestras instalaciones, con personas en una lista. Operación Bendición de CBN también ofrece ayuda en el norte de California. Se reúnen con líderes de iglesias y otorga subvenciones a las iglesias que ayudan a las víctimas. Operación Bendición se reunió con el pastor principal de la iglesia Paradise Alliance, Josh Gallagher. Él le contó al equipo cómo su familia apenas escapó del incendio que arrasó con su casa. Gallagher envió a su familia al sacramento, pero se quedó para ayudar a otros evacuados. Actualmente ni siquiera sabemos dónde está nuestra congregación. Está literalmente dispersa por toda California, los estados vecinos y la nación. Pero ni siquiera sabemos con certeza, y eso es lo más grave que hay en nuestro corazón, porque se supone que debemos cuidar a estas personas espiritual y físicamente, y ni siquiera estamos seguros de dónde están en este punto. Gallagher cree que la iglesia será esencial para reconstruir la comunidad, y tienen la esperanza de que Paradise, California, pueda renacer cuando los líderes de la iglesia se unan a los de la ciudad, y grupos como Operación Bendición les ayuden. Mientras conversábamos con algunos funcionarios del gobierno, nos informaron que, si esta comunidad se reconstruye, la comunidad religiosa tendrá que liderar el reto, porque es dentro de la comunidad que las personas encuentran esperanza, encuentran pertenencia y que vale la pena seguir. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.